Y me inyectaron sueno de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tira Oye, mira, ya no es del alma mía La yo hay que ser unida Ya que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Y inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cari Que me ha subido la mil y rubina Todo el mundo Que me ha subido la mil y rubina Cuando te miro y no me mira Y no me mira loquita la pirina Y no me suero completo Eres un amor que ponga En el fútbol de la vida Chita, chita Oh ya me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina, no suelo convencer Eres un amor que conmota, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina, no suelo convencer Eres un amor que conmota, me sube la bilirrubina Oh ya 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 me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina, no suelo convencer Eres un amor que conmota, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina, no suelo convencer Eres un amor que conmota, me sube la bilirrubina Oh ya me sube la bilirrubina Oh ya me sube la bilirrubina Oh ya me sube la bilirrubina ¡Gracias!